¿Qué es el cuadernillo de la Nación? Después 4 y 5 primero y así sucesivamente hasta quinto año. La verdad es que es un material que nos va a ayudar mucho en los lugares donde no tenemos conectividad y donde no podemos llegar. Y es la primera entrega, en 3 semanas va a haber una segunda entrega y con esto nos vamos a mantener mientras dure la cuarentena y no poder estar los chicos escolarizados en forma presencial. Esta cantidad más o menos cubre el 20% de los chicos más vulnerables, así que nosotros tenemos un relevamiento por municipio y hasta por escuela. Hay escuelas que por ahí a un chico le damos el cuadernillo y a otro no porque tiene la conectividad necesaria. Así que a partir de mañana ya empieza el operativo de repartir esto. Vamos a empezar un poco con la logística, probablemente también la sumemos a la logística de entrega de comida en bolsones y ahí también va a ir el cuadernillo. La idea es distribuirlo lo más rápido posible entre lo poco que queda esta semana y la semana que viene.